Un día, Procencio decidió cambiarse de ciudad. Al hacerlo, decidió recorrerla para conocerla mejor. Al estarla recorriendo, sin saberlo, se tofó un ventilador. Él no sabía qué era, y este ventilador hizo que se perdiera por la ciudad. Oh, me iré a recorrer la ciudad para conocerla mejor. Mmm, ¿qué será eso? Oh no, ¿qué está pasando? Ouch, ¿dónde estoy? Esto me pasa por metiche. Bueno, tendré que buscar mi casa, pero no veo a nadie. El paisaje se ve bonito. Pero ya se ve algo, ¿qué será? Dice aquí que es el chipset de la ciudad. Esto debe de darle conexión a las calles de la ciudad para mantenerlas comunicadas y funcionando. Bueno, seguiré el camino. Allá se ve un lugar bonito y grande. ¿Qué será? Me acercaré. Dice que es la Biblioteca ROM. Y que aquí se puede leer cosas interesantes de esta ciudad. ¿Edificio RAM? ¿Qué es esto? Parece que estoy en el almacén de archivos de la ciudad. Esto es interesante. Cada usuario puede venir, buscar y ver información acerca de esta ciudad. Al fin llegué al centro de la ciudad. Ya me parece más conocido estos lugares. Ahí está el reloj de la ciudad. De seguro debe de recordar los habitantes, qué hacer y en qué momento. Oh, por fin he llegado a mi casa. Sí, después de tanto caminar por esta ciudad. Demasiado interesante. Ya entiendo por qué Motherboard. Me encanta vivir aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!